Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Yeah, 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 yeah Porque el cabrón le fue en pie Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pared Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que el novia a él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputa se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Nadie tiene que decírmelo Hablas con otra que no soy yo Y te confieso que diérmelo Baby, me dan cans de tenerte Just a little crush Got me over here thinking Does somebody else care, somebody else care I know we got stressed But you begin me thinking Does somebody else care, somebody else care Tú quieres a mis eras All this time I've used to go to selfishness You like making me jealous Es un juego que queda entre tú y yo Te oyo, te oyo Te oyo, te oyo Sé que te dan ganas de tenerme I get just a little rush When you're over the ticket That somebody else cares, somebody else cares You know we got trust But all again you take it That somebody else cares, somebody else cares Me gusta darles celos All this time and we still got our best I like making you jealous Es un fuego que queda entre tú y yo Tú y yo, tú y yo You're my boy, cause I'm gonna run Did you say You're my boy, 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 you're my ¡Suscríbete! 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 Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vengo a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao No me importa No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodeando Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo Bebiendo, fumando y jodeando Cierro de plan Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Empatillao Y asíguelo Y aquíguelo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.